Porcentaje, estos porcentajes jóvenes no es de que hayan agarrado un cerebro y empiezan a sacar todas las células, sino que se hacen cortes de rebanadas y se tiñen esas rebanadas, se cuentan núcleos, se ve el tipo de célula y de esta manera se ponen medio de computadoras, se van haciendo las estructuras y bueno, gracias a experimentos y muchas personas que han reportado se dice que se tiene un 20% de astrocitos en el cerebro de las células progenitoras de oligodendrocitos es menor el porcentaje, es de un 3 al 10, como ven es una gran variación, los oligodendrocitos son del 5 al 15 y la microglía también del 5 al 15, siendo los de mayor porcentaje los astrocitos. Vamos a ver cada uno de ellos, la glía real, perdón, la glía radial, aquí abajo si ustedes observan tengo el dato del artículo, la revista Science, ahí están los datos, el doy, pueden buscarlo, y ahí vienen estas figuras y explica toda la información que les voy a dar ahorita de las células gliales. En esta fotografía, en esta figura, ustedes pueden ver en la parte A, es una célula glial radial, estas células son las células progenitoras de las otras células gliales, como observan ahí, ven un número 1, es una bolita que está pintada de verde, esa es la glía radial, aquí la tenemos, la vamos guiando, este es el número 1, y esta da lugar a este azul, que es un oligodendrocito, una célula progenitora de oligodendrocito, esta da lugar a un oligodendrocito más adelante, luego tenemos también que da lugar la glía radial a un astrocito, este naranja, y también da lugar a neurones, esto es como comentó su doctor, estas células se encuentran en la corteza cerebelar, aquí podemos ver, en la parte superior, es una fotografía con la proteína verde fluorescente de las células de la glía radial, ¿cómo se ve? Aquí están como que polarizadas, ¿sí? Unipolarizadas, tenemos el cuerpo, y aquí tenemos como tipos azones, esa es la morfología que se le ve, se le llamó glía, porque al parecer, al inicio le entendían que la morfología era similar a la de los astrocitos, pero bueno, entonces, papel importante de la glía radial, es que son las células progenitoras, de la mayoría de las células del sistema nervioso central, y están en proliferación. Estas células tienen esta morfología, esto azul que ustedes ven, es una tensión nuclear, con un colorante que se llama DAPI, y el color verde aquí en la figura A, es con la verde fluorescente, y esta es una fotografía de fluorescencia, aquí con la de núcleo, aquí son las de núcleos, para que puedan observar cómo se ve esta célula alrededor de otra célula. Y esta es la diferenciación, esto va a depender de los factores. Ahora, todo esto sucede, pues en la gestación, tiene que ir a la par cuando se va desarrollando el sistema nervioso central, tienen que ir a la par tanto los astrocitos, oligodendrocitos, microglía, neurona, etcétera, porque entre todas, hacen un ambiente favorable a las neuronas. Si no estuvieran las células gliales, no hacen ese ambiente favorable a las neuronas, y tenemos una conexión, una formación de neuronas débiles, y también, pues son débiles, pues no funcionan. Bueno, los astrocitos recibieron ese nombre porque parecía una estrella, se veía algo estrellado. Esta es la fotografía de un astrocito en un medio de cultivo, porque en un medio de cultivo se pueden expandirse, una morfología plana, y es también por una proteína fluorescente, nada más que la fotografía aquí está en blanco y negro. ¿Cuál es la función del astrocito? Pues el astrocito tiene interacción con la neurona, como lo vemos aquí, ahorita vamos a ver por qué la alimenta. Tiene función en la sinapsis de la neurona, vean acá, porque permite un ambiente adecuado. Tiene función aquí con los vasos sanguíneos, porque proporciona metabolitos que son necesarios para nutrir a la neurona, y tiene también contacto con las células progenitoras de oligodendrocitos, porque se comunican, y también con ya los oligodendrocitos diferenciados, porque mantiene una comunicación, como ustedes ven acá, esta caricatura está muy fea, pero bueno, expresa aquí, estos son los oligodendrocitos que están alrededor del axón, aquí están los nódulos de Rambier, entonces en los nódulos de Rambier interactúa con el axón para proporcionar ciertos nutrientes a la célula. Y bueno, entonces el astrocito interactúa con casi todos, proporcionando siempre nutrientes, un buen ambiente, para que la célula, la neurona sobreviva y las otras tengan buen funcionamiento. ¿Qué más puedo decirle de los astrocitos? Bueno, más adelante ya va a ser específico en general, bueno, en general varios reportes de investigadores donde están estudiando el papel específico de los astrocitos, pero de manera general es ese el papel que tienen los astrocitos en el sistema nervioso central. Luego tenemos los oligodendrocitos. Aquí en esta fotografía se ve en la parte B y C, en la B es una muestra, una célula progenitora de oligodendrocitos, esto que más abajo se ve en color naranja, es el soma, esta es una célula OPC, y aquí alrededor se ve donde se están formando los oligodendrocitos, estos son los verdes, son los oligodendrocitos. Aquí en la caricatura podemos observar como los oligodendrocitos están cerca de los axones y el día de ayer vimos que hay cuatro tipos y los pueden estar rodeando, ya sea transversal, longitudinal, etc. Pero un oligodendrocito puede tener contacto con muchas, puede acaparar muchas neuronas. Recuerden que en el cerebro todo está empacado, unido, no hay espacios para así decirlo, sino que estas células son bastante grandes para cubrir varias neuronas y proporcionarles las láminas de mielina. Entonces, las OPCs son las más proliferativas de estas células y los oligodendrocitos van a producir esas láminas de mielina que van a rodear el axón y van a regular el potencial de acción. Ese es uno de los papeles importantes de oligodendrocitos. Ahora, hay una comunicación siempre, neurona, células gliales, ellos tienen siempre que comunicarse porque han de cuenta que cada quien se delimita. Tú me ayudas, le manda la señal la neurona, le responde el astrocito, yo te ayudo, pero también necesito que tú me ayudes en otras funciones. Entonces, se van mandando señales para decir, hago esto, no hago el otro. Hay una bonita comunicación a nivel químico, no igual que la comunicación entre las neuronas, que es por potenciales de acción, pero sí hay comunicaciones químicas entre células gliales y neuronas para su buen funcionamiento. Y, este, luego por último tenemos la microglía. La microglía, aquí también es una fotografía de fluorescencia. Tenemos la microglía que se utilizó la proteína verde fluorescente para ver su morfología, comparada con la otra, pues esta es más pequeña. Ahora, ¿qué papel tiene la microglía? Según lo que ustedes han leído o sepan de la microglía, a ver, ya que te estoy viendo, Nico. La microglía, ¿qué papel tiene en el sistema nervioso central? Leí que actúa como un sistema inmunitario. Así es. ¿Cómo es? Es como más que la barrera hematoencefálica, ayuda con la inmunidad en el sistema nervioso. Sí, retira monocitos de los capilares con los podocitos que crean. Con los capilares, pues, retiran los monocitos de la circulación y ayudan a, por ejemplo, lesiones. Siempre se observa que microglía es más concentrada en lugares donde hay lesión, porque normalmente se llama microglía en reposo o algo así, células de microglía en reposo, y pues sí tienen un rol inmunitario. En el libro mencionaba que proliferan en la enfermedad, doctora. ¿Cómo? En el libro mencionaba que proliferan en la enfermedad, o sea, que hay más connotadas. Es reactiva, sí. Señales externas es reactiva. Bueno, y esta microglía, como dijo tu primera compañerita, no vi los nombres. Gracias por su participación. Sí, sí, sí. Funcionan como sistema inmune, como si fueran unos pagocitos. Cuando las células se mueren por algún daño, por falta de algún nutriente, un factor externo, entonces una de las neuronas o de las otras células va a muerte celular programada, quiere decir que ella dice como si fuera suicida esa célula. En ese momento se mandan señales de muertes por apoptosis y una de las señales es que en las membranas se transloca una de las serinas, de una de las aminoácidos, de una de las proteínas se transloca y esa es una señal para que estos tipos de células reconozcan que se está muriendo y que no debe de contaminarse porque cuando la célula se muere se rompe, se rompe su membrana, todo lo que está adentro sale y contamina el medio ambiente y eso no puede suceder en este órgano tan bonito como es el cerebro. Entonces lo que llega a estas células inmunes, reconocen esa señal y se la comen. Entonces son como unos pagocitos, evitando contaminación y van recogiendo todas las células que se mueren. Pero no solamente ese es su papel importante, también se ha visto que tienen un papel y que se sigue estudiando porque nada más se empiezan los estudios en la regulación de la sinapsis. Y ahorita más adelante les voy a mostrar varios resultados de artículos donde promueven o indican el papel de la microglía. Bueno, entonces ¿cuáles son las funciones de las células? Lo que sabemos es que ayudan a las neuronas. Pero ¿cómo las ayudan? Las células gliales son las principales reguladoras del número de células en el sistema nervioso central. Gracias a ellas se sabe, recuerden que la microglía da lugar a las neuronas, entonces el número de células que debe y a de. Si hay un exceso de neuronas en la amoptosis, entonces se regulan las, ya saben, la microglía, las elimina. Y también tienen que ver múltiples efectos o papeles de refinamiento de la formación y función del sistema nervioso central. El número tanto de células neuronales como de células gliales está regulado entre ellas. Siempre dicen que van a ver, no puede haber más de una, más de otra, entre ellas se comunican. Es la comunicación que yo les digo. Ahora, si ustedes van a ver ese artículo que les comenté, lo leen, van a ver los artículos originales y van a ver los experimentos que hicieron para comprenderlos. Claro, si ustedes tienen tiempo y quieren saber más. Pero en resumen, están comentando que las células gliales están regulando el número de células en el sistema nervioso central. Ahora, ¿influye la migración neuronal, la especificación y el crecimiento de los axones? Sí. El axón necesita llegar a una determinada área para hacer una sinapsis y ese crecimiento axonal de donde se encuentra el soma a donde tiene que llegar, está regulado también por la glía radial. Dice que soporta la migración radial de las neuronas, por ejemplo, la interrupción de la polaridad de las células gliales, les regula la migración neuronal hasta tal punto que se puede formar una corteza duplicada. O sea, si no está bien la glía radial, si hicieron un ratón transgénico para que no funcione bien la glía radial, entonces se ha observado, o más bien un fármaco, se ha observado que no hay una buena migración. También inhibe el transporte polarizado, la glía radial también exhibe transporte polarizado de RNA mensajero y traducción de proteínas. Quiere decir que estas células de la glía radial proporcionan RNA mensajeros, o sea, genes que vienen de su genoma, se transcriben, el RNA mensajero se traduce y esa norma proteína se proporciona a la neurona. No la está produciendo la neurona, la tiene que producir, se ha visto que la produce la glía radial y es específica para ayudar al crecimiento de los axones. Y bueno, microglía, astrocitos y OPCs ayudan a guiar a los axones a sus destinos. Todas estas células, se estarán preguntando, ¿cómo lo determinaron? Recuerden que aquí los estudios son con ratones, con roedores principalmente, con el CIELEGAS les comentaba. Entonces, se hacen mutaciones en proteínas importantes de cada una de estas células y se hacen ratones transgénicos y posteriormente se ve si el ratoncito no se desarrolla, hasta que día de gestación llegó, se analiza su cerebro y ahí es donde se ha ido descubriendo cada una de estas aportaciones que estamos comentando en la clase. Bueno, ¿la glía puede coordinar la diferenciación diagonal en todo el circuito? Así es, porque la glía libera factores neurotróficos. Dentro de los factores neurotróficos que pueden estar liberando, ustedes de seguro ya los han de conocer, es BDNF, que es el factor neurotrófico derivado de cerebro. ¿Sí lo han escuchado? Y el otro factor es GDNF, que es el factor neurotrófico derivado de glía. Estos factores neurotróficos ayudan a la sobrevivencia, a la proliferación, etcétera, dependiendo del estado y cuándo se presente en el desarrollo. Tienen que estar presentes estos factores y tienen un efecto en la diferenciación neuronal. Dependiendo del factor neurotrófico, el factor neurotrófico genera un ambiente adecuado en esa célula. Se va a llevar a cabo la diferenciación a neuronal, astrocito o a las células progenitoras de oligodendrocitos o a micrófono. Una pregunta, doctora. ¿Sí? Yo había escuchado que el factor neurotrófico, como usted decía, podría ayudar o ayuda a crear nuevas neuronas. Porque... Cereciadas. Ok. Porque, bueno, eso había leído hace un par de años atrás. Entonces, mi pregunta era, ¿es posible que el factor neurotrófico con la glía produzcan nuevas neuronas? ¿O es la tendencia de creer que con las neuronas que nacimos, con esas morimos? Mira, ¿cuál de los factores neurotróficos te refieres? La verdad no me acuerdo cuál factor era, pero... Tienes que ser específico. ¿Dóctora? ¿Mande? Oh, se cortó. Ok. ¿Y ahora ya me escuchan? Sí, mejor. Ok. Este, tenemos células desdiferenciadas. Una célula cancerosa está desdiferenciada, ya no recibe señal, es una célula, ya no tiene un buen funcionamiento, es una célula cancerosa. Como es una célula que venía de una célula vial, extraemos esa célula cancerosa y la regresamos. Se puede reprogramar. Pero eso es, se ha visto mucho y hay muchos reportes, pero en laboratorio. Entonces, se puede reprogramar esa célula y se ha visto que ha tenido condiciones hasta de células tipo STEM. Y posteriormente, esa célula, con otros factores neurotróficos, la reprograma y ahora sí se pueden generar otro estirpe celular. Pero pues, te comento, son en experimentos de laboratorio, con condiciones muy controladas, un medio ambiente muy controlado. Los factores neurotróficos se van cambiando en su medio en que se alimenta y sí se ha visto esta diferenciación a una célula vial específica y también puede ser a neuronas. Esto se quiere hacer para las enfermedades neurodegenerativas, que haya una reprogramación. Pero, no sé quién fue el que preguntó, no ha llegado a una terapia ya para adultos. Lo único que se ha hecho es, en enfermedades neurodegenerativas, utilizar como un tratamiento coadyuvante. Y cuando hablo de enfermedades neurodegenerativas, se ha hablado de Huntington, Parkinson. Doctora, lo que yo sé es Huntington, ¿cuál? Dime. Doctora, en lo que usted mencionaba, ¿puede entrar igual la esclerosis lateral amiotrófica? ¿O no? Sí, para desdiferenciar, no. Para poder ayudar a sobrevivir a las células que están muriendo, sí. Pero, recuerda, en terapias son muy invasivas, que tal vez más adelante les cuente un poco de este tipo de estrategias. Pero, el objetivo es de que si estas neuronas están muriendo por falta de estos factores, estas células les proporcionan estos factores. No se ha tenido un efecto. Se han hecho experimentos, pero muy poquitos. Doctora, perdón, ¿cuáles eran los dos factores monotráficos, perdón? GDNF, GDNF y BDNF. Con mucho lo que dice. GDNF. GDNF y BDNF. Sí. Gracias. Entonces, estos factores ayudan al buen funcionamiento de las neuronas y también de las células leales. No sé si respondí al chico. O sea, en laboratorio sí se puede, pero en una terapia ya en vivo con humanos no se han visto buenos resultados. Es más, se ven contradictorios. Gracias. Sí, investiga bien qué neurofactor era y ya te puedo decir. Me parece que era el GDNF ahora que lo escucho, pero voy a investigar y le aviso. Sí, pero sí se puede, porque yo lo he hecho. Ok. Entonces, lo que les acabo de comentar es más o menos todo esto que está en letras. Ustedes pueden leerlo ya solitos, pero en resumen es que ayudan a la célula. Ahora, en cuanto a la sinapsis, las células gliales, ya di esto, es que ya no sé. Bueno, de manera general, las células gliales están rodeando los botones sinápticos y hagan de cuenta que hace como que una burbujita o mantiene algo cerca para que, por un lado, los factores, los neurotransmisores no se rieguen en el medio, no salgan a todo el espacio extracelular y además manden señales a otras neuronas, sino simplemente esos neurotransmisores estén ahí listos para la neurona o el órgano al que vaya a llegar post-sináptico. Entonces, la glia mantiene ese, por así decirlo, ambiente cerrado para que el neurotransmisor no se diluya. La glia también proporciona otras proteínas importantes como son enzimas que degradan a los neurotransmisores y entonces estas enzimas, cuando hay un exceso o un determinado tiempo del neurotransmisor en la hendidura sináptica, ya tuvo su efecto, entonces las enzimas llegan y degradan al neurotransmisor y de esta manera disminuye el efecto. También las células gliales proporcionan transportadores para que esos neurotransmisores sean reciclados y regresen a su neurona de donde salieron. También proporcionan co-neurotransmisores o coadyuvantes, como el ejemplo que vimos ayer, donde se unen también no solo el neurotransmisor, sino también aminoácidos que proporcionan las células gliales, se unen a los receptores que se encuentran en la neurona post-sináptica y de esta manera estos canales iónicos se puedan abrir. Si la glia no está presente, ese aminoácido no va a llegar y aunque llegue el neurotransmisor no va a tener un efecto o no va a mejorar el efecto. Entonces, todos estos descubrimientos del papel de la glia son los que han llegado a decir que la glia ayuda. Otro papel que tiene la glia es, si ustedes leen aquí, dice poda, poda la sinapsis. Y ustedes van a decir, bueno, cuando yo tengo un aprendizaje, estoy, me estoy aprendiendo algo de memoria o estoy conociendo un camino, se está generando una sinapsis en tus neuronas. Se generó un nuevo caminito y entonces se recorre esa sinapsis. Y esa sinapsis se va a hacer más fuerte, se va a recorrer, se hace más fuerte porque se recorre más por más tiempo si se repite el evento. Hagan de cuenta, si ustedes estuvieran aquí en la universidad, son extranjeros y van a Monterrey y van a buscar una plaza, pues llegan con su Google Map la primera vez y ahí van, ¿no? Perdiendo tiempo entre el Google y manejando a donde vayan. La segunda vez, dice, ah, más o menos me acuerdo, vi esto. La tercera vez, ya no usas el teléfono, o sea, vi esta tienda, vi, pasé por esta calle. La cuarta, la quinta y la sexta ya lo vas haciendo porque se recorrió esa sinapsis. Pero qué pasa si ahora decides ya no ir a ese centro comercial, si no dices, ya no quiero ir a este lugar, me voy a otro lugar. Y empiezas a cambiar la ruta y dejas de ir a la otra, entonces esta sinapsis, por así decirlo, se puede podar. Pero tiene que ser un cambio bastante drástico para poder podarlo y esa, o sea, quitarla, quitar esa unión, eliminar esa unión y generar otra unión y entonces haces otra ruta, otra sinapsis, otro aprendizaje. Y este tipo de poda, como así lo llaman, donde se elimina esa unión, esa sinapsis entre la neurona y las dengritas o donde vaya a ser la sinapsis, nos llevan a cabo también las células viales. Y creo que eso fue lo que les acabo de decir. Y por último, también se ha visto, no se ha estudiado tanto, pero la microglía está relacionada en la formación de la sinapsis. Ahora, la glía regula la función del sistema nervioso central, sí. Uno es que ajusta la comunicación sináptica y la plasticidad, lo que les comentaba ahorita, modulando la concentración de transmisores y, esto también les dije, envolviendo la sinapsis. Todo esto ya se los acabo de comentar, entonces ya no lo voy a leer. Si ustedes están haciendo capturas de pantallas, pues luego lo repasan o si se van al artículo, ahí viene. El artículo está muy sencillo, está en inglés, obviamente, pero está muy fácil de leer, muy, se entiende muy bien. A veces yo prefiero los artículos porque es información nueva, a veces la del libro se está renovando. Y bueno, también más datos acerca de que no solamente la guía, sino ni la microglía, sino también las células contenitoras de oligodendrocitos, está regulando que funcione bien la sinapsis. Se ha visto, ahora no, hay reportes también de la microglía, que si no se encuentra en una determinada etapa de neurodesarrollo, esto al inicio, pues entonces se inhibe el aprendizaje motor. Esto es con mutaciones en el gen BDNF, en el cual yo les conté. La microglía libera este factor neurotrófico, y si no está el factor neurotrófico que libera la guía, se ha visto que hay una inhibición en el aprendizaje motor. Aunque esto es a temprana edad, por eso dice ratón juvenil, pero en una edad más adulta, no tiene ese efecto. ¿Qué me está queriendo decir? Es decir que la microglía, tal vez, es indispensable al inicio del desarrollo, o cuando estás en desarrollo aprendiendo cosas, que esté presente. Si después tienes un efecto, o más bien por la edad, hay una enfermedad neurodegenerativa, pues el aprendizaje que tú ya adquiriste, ahí se queda. Y vuelvo a recalcar lo que les dijo el doctor. Chicas y chicos, ahorita están en edad de estudiar, no de andarse embarazando. Es porque las estadísticas dicen que los que estudian medicina, los que más saben, es el índice más alto de chicas embarazadas. Y así hay muchas que no saben, que están embarazadas, y luego están ingiriendo alcohol, se están drogando, no tienen una buena alimentación. Y los primeros meses, cuando no saben esto, todos esos factores externos afectan en el desarrollo del sistema nervioso, porque están afectando distintas vías en estas células. Y por lo tanto tenemos un mal desarrollo neurológico. Bueno, por último, no sé si es por último, la regulación de la glía de la homeostasis iónica sería afectada porque también si hay un exceso de iones extracelulares en ese momento, alrededor de la célula, la célula glial recolecta lo que está en exceso para mantener un correcto medio ambiente alrededor de las neuronas. Entonces, esto se encarga de eliminar iones potasio en exceso. La complemento neurovascular, la glía proporciona ciertos nutrientes a las neuronas por medio de los vasos sanguíneos. Entonces, ellos, eh, sí. ¿Diezas? ¿Llucógeno? ¿Llucógeno? ¿Qué pasó? Se cortó, doctor. ¿Desde qué momento? Ah, como... Todo. ¿Diezas palabras antes, supongo? Antes de que dijeras glucógeno. Ah, bueno. Entonces, ciertas moléculas, gracias por avisarme, eh, eh, de varios metabolismo que se llevan a cabo en células. Se sigue cortando, doctora. ¿Varios metabolismo? ¿Aquí está? ¿Lípidos? Varios metabolismo. Ajá. Ahí se cortó. ¿Otra vez? Bueno, podemos leer. Los astrocitos procesan moléculas precursoras para su entrega a neuronas. Se enriquecen en las vías de síntesis de lípidos y proporcionan lípidos a las neuronas. Dentro de ellos está el colesterol. El colesterol es importante aquí, dice, para mantener la función presináptica. Entonces, ellas, las células gliales, proporcionan estas moléculas a las neuronas. Otro punto importante es las vías glucolíticas y entonces producen glucógeno que se convierte en lactato. Recuerden que el glucógeno no puede herir fácilmente. Entonces, se convierte en lactato. Es transportado por el transportador de monocarbonsilato a las neuronas para que las utilicen. Y bueno, los astrocitos alteran dinámicamente los estados del cerebro. Y uno de los ejemplos que estaba viendo acá es que dice que el reloj biológico se encuentra en el núcleo supraquiasmático. Entonces, estas neuronas son muy poquitas. Cada núcleo tiene, son los núcleos pequeñitos que están sobre el quiasma óptico. Son como 10.000 neuronas cada núcleo. Y están rodeadas también de astrocitos. Entonces, descubrimos que las células gliales, cuando se eliminan de estos núcleos, de alguna manera, afecta tanto que el reloj se descontrola. Hay un descontrol total. ¿Sí? Entonces, ya no, el relojito si lleva su tiempo exacto, de que tú te levantas a las 5 de la mañana, desayunas a las 6.50, porque a las clases son a las 7, comes a la 1, te duermes a las 10, etc. Todo ese reloj, y tienes un horario de liberación y producción de hormonas en tu cuerpo, está regulado por el reloj. Cuando estas células gliales se eliminaron de ese entorno del reloj biológico, hubo un descontrol total. ¿Y los ratones qué pasó? Que cuando deberían estar despiertos en la noche, dormían. Y en el día, estaban despiertos. Ustedes saben que los ratones son diferentes a nosotros. Ellos duermen de día y trabajan de noche, por así decir. Entonces, hubo un descontrol en su reloj. Está regulando el sueño. Y actualmente hay muchas evidencias. No solamente regula el sueño, sino también muchas otras funciones están reguladas por las células gliales. Otro de los eventos es la mielinización. Recuerden que tiene que ver mucho con que se lleve a cabo un buen potencial de acción. Y se ve afectado si los oligodendrocitos disminuyen o si de repente hay una mutación y no permiten la producción de mielina. O si producen mielina, pero resulta que tenemos un sistema inmune que la degrada. Entonces, esto afecta la concentración de mielina, la producción de mielina, la degradación de mielina. Afecta, pues, al circuito de sinapsis o del potencial de acción o la comunicación entre las neuronas. Y bueno, ahí tenemos varios efectos. Terminamos hasta acá el efecto de las células de la neuroglía. Les voy a dar cinco minutos nada más para poder entrar a lo que es potencial de acción. Y si es así, terminamos hoy y ya no los veo el lunes. Si no me da tiempo, entonces continuaríamos también el lunes. Ok, para todos ustedes son las 9.07. A las 9.12 regresamos. Párense, estírense, tomen agua y continuamos con la clase. ¿Está bien? Bueno, bueno, bueno. Antes de que se vayan, chicos, pongan en el chat su nombre y su clave, por favor. Para pasar lista. Ahorita. Quiero ver que se vayan en el chat. Ah, ya está. Ok. 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 Ok.